¿Qué es el Comedores de Luján? Fundamentalmente eso es lo que nos piden, lo que más les cuesta a los comedores justamente son los frescos y el gas envasado que es lo que usan para cocinar. Ellos no estaban reclamando, como es de público conocimiento, que le diéramos alimentos frescos, gas, bueno y agregaron una serie de pedidos que tenían que ver con mejora de infraestructura y con mejora de equipamiento. En el acuerdo ayer nosotros ya le habíamos dicho que a partir de enero con el nuevo presupuesto podíamos incorporarlo en la red, nosotros tenemos, ya te digo, esta red de 23 comedores con un proceso administrativo ya firme. Y bueno, ellos querían ser incorporados en este proceso. Lo que hicimos ayer fue acordar justamente, adelantamos de alguna manera la posibilidad de darle alimentos frescos, que ya la semana que viene los van a tener. Y acordamos que con estos pedidos, el gas por supuesto ya lo habían retirado la semana pasada, ellos estaban retirando, todos los comedores en general están retirando entre uno y dos vales de carga de 10 kilos por mes. Lo que acordamos es darles tres, pero no a ellos, sino a los 23 comedores, a todos los comedores incorporarles una garrafa de gas más a la que estaban retirando. Y también nos reclamaban este tema de equipamiento, plato, vaso, jarrita, digamos, para facilitar la entrega de los alimentos, que siempre tienen, pero bueno, necesitaban incorporar un poco más. Y nuestra contrapropuesta fue no solo darle a ellos tres, a esos tres comedores, los alimentos, sino los, perdón, los elementos que nos piden, sino dárselo también a todos los comedores. Así que acordamos con ellos que durante esta semana que viene íbamos a realizar el relevamiento en la totalidad de los 23 comedores para poder proveer a todos los comedores de estos utensilios. Ellos empezaron a traer papeles a partir de junio, esto está documentado, digamos, les empezamos a dar inmediatamente. No hicimos todavía nosotros, y eso sí lo reconozco, no hicimos la visita que tenemos que hacer con ellos. Nosotros visitamos periódicamente los comedores, tenemos siempre informes de los trabajadores sociales, informes barriales, pero nosotros no habíamos ido físicamente a verlos. Pero ellos empezaron a formalizar el pedido a partir de junio, más o menos. En charlas informales sí, hace más de un año que están trabajando, pero la verdad que la documentación la trajeron hace poco. Igual desde el momento que trajeron el primer papel, ellos estuvieron incorporados, pero no se los había incorporado al proceso de carne y de frescos. ¡Gracias!